El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México será de los primeros países en obtener la vacuna contra el COVID-19. El mandatario afirmó que el gobierno está inscrito en todos los procesos de investigación sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus para asegurar las dosis necesarias para la población. Lo importante, añadió el titular del Ejecutivo, es que se sepa que se va a garantizar el derecho a la salud y en este caso que la vacunación va a ser universal.